Bueno, Arda Guler con Mourinho, venga, vamos a comentar eso, otra lesión en el Madrid y luego un par de cositas fuera del Madrid. ¡Del Real Madrid! ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo con otras noticias del Real Madrid que quiero comentar. Tenéis ya las sobre-reacciones, tenéis también otro mix de estos de noticias. Y bueno, he tenido un día realmente largo, he tenido mi declaración en el juzgado por el tema Pedrero. La semana que viene en directito os contaré más, aunque hoy sí que es cierto que en Twitch ya durante la primera hora que ha sido justo llegar del juzgado, en plan Kobi que en paz descanse cuando declaraba en Colorado y se iba a jugar a Los Ángeles. He comentado un poco la jugada, pero bueno, que ya lo haré más aquí tranquilamente. Tenía un día de locos y bueno, pues que mañana tenemos de Foramigos, que mañana tenemos de Iñaki Angulo Show ahí repleto de jueves y que ahí tenéis ya el de las sobre-reacciones y otras cositas. Y en este, bueno, lo primero que quiero comentar, ya me río porque es una cosa de poco calado, pero bueno, lesionado. Jacobo Ramón, el central que está llamado un poco, pues a ver si puede ser el que pruebe un poco de la cantera en alguno de los partidos que le vengan ahora al Real Madrid, habida cuenta de la necesidad absoluta que tienes, que ya la tenías en el puesto de central, pero bueno, tienes que de alguna manera ganar o un central que quizás te permita meter más a Militao en determinados contextos de lateral derecho, si es necesario, y que te permita descansar también, bueno, al propio Ochoameni, a Militao y a Rüdiger. La Liga está parada hasta dentro de 10 días, volverá el Real Madrid contra el Celta y ahí empezará un clúster de 6 partidos en, creo que son 19 días o una movida así, partidos en el cual, quitando el último contra Osasuna en casa, y no es un partido regalado, ni mucho menos que se lo digan a los compra-árbitros, partidos de demanda alta, el más sencillo de todo el resto es el Celta, fuera, viniendo de un parón, pero es que el resto es Barça, Borussia, Valencia, que veremos que si está el chaval este detenido en Singapur con la mujer y apuesta en ese partido y hasta hacer el saque de honor, o sea que, bueno, todas las piezas que se puedan ganar, evidentemente, pues será importante para el devenir de la temporada y de este tramo y mirando también al futuro, así que lo de Jacobo Ramón, pues nada, parece que van a ser 10 días, cosita del sóleo, está metido ahí en dinámica de primer equipo, mañana seguro que Rodrita nos cuenta más del tema de la cantera. Y bueno, quería comentar una movida, no le doy ningún tipo de, no de credibilidad, sino de viabilidad, una noticia de As, pero bueno, es una buena excusa para hablar de Guller, comentan que Mourinho estaría ahí muy atento, Mourinho que recordemos, y por si le habéis perdido la pista, con tanto trasiego de equipos que ha manejado el hombre, está en el Fenerbahce, ahora en Turquía, que es el equipo del que vino Guller, además, ¿no? ¿O no fue el Fenerbahce? Mira, ahí tengo dudas, no me hagáis mucho caso con esto, bueno, es irrelevante para lo que voy a comentar ahora en cuestión. Dícelas que quiere su cesión en el mes de enero, la de Guller, y bueno, me puedo creer perfectamente que Mourinho quiera la cesión. Oye, el último ex-entrenador que llamó al Real Madrid pidiendo o preguntando a José Ángel Sánchez a ver si había algo por ahí interesante para que le dieran de cesión, acabó como entrenador y bicampeón de Champions con el Real Madrid, así que vete a saber tú si esa llamada, igual la excusa es Guller, que saben que le van a decir no, pero bueno, aprovecha para otro tipo de menesteres, evidentemente estoy de broma en esto. Lo de Guller, a ver, dos cosas, el Madrid no se va a desprender de nadie, de nadie útil en el mercado de invierno, no es la política del club ni fichar ni dejar salir, y más allá de que, punto uno, no creo que el jugador quisiera irse ya y menos para volver a Turquía. Punto dos, Ancelotti, por más que ahora parezca que no cree mucho en él y que le vaya a costar mucho subir en la escalera a Guller, no se va a desprender de un futbolista útil, vamos, prácticamente de ninguna de las maneras. Y tres, el propio club que no lo va a dejar salir. De todas formas, lo de Guller hay que monitorearlo, no es momento de sobre reaccionar ni de pulsar el botón del pánico, pero bueno, es evidente que seguramente él se sienta infrautilizado, sobre todo teniendo en cuenta lo que le ha pasado últimamente, su gran final de temporada aquí en el Real Madrid, especialmente exponenciado por la Eurocopa, el anterior parón de selecciones también le fue bien al chico, y aquí la realidad es que no ha empezado ninguno de los partidos de Champions, ni por supuesto la Supercopa, y que en Liga tiene un 33% de titularidades, uno de cada tres, creo que es razonable, y un 31% de los minutos jugados sí que es poco, y este bueno, ya os lo he contado alguna vez, han trascendido ciertas cosas, a ver, va a ser un jugador, no va a ser, ninguno lo es, pero no va a ser un suplente fácil, no va a ser un futbolista, o sea, le van a tener que persuadir mucho para entender lo que le puede costar en el Real Madrid, y bueno, la realidad es que cuando ha sido titular, pues ha tenido sus momentos más grises igual que acertados, saliendo desde el banquillo, sí que creo que le ha dado bastante al Real Madrid, ciertas cosas interesantes en prácticamente todos los partidos, haya tenido los minutos que haya tenido, y bueno, evidentemente tiene que ser una temporada de crecimiento, yo firmaba, y sigo firmando, pues 2000, 2200 minutos, tal, creo que sería una cosa buena, él tiene que ver que, bueno, pues que le va dando oportunidades y las va ganando, y no creo que, vamos, no va a salir de ninguna de las maneras en invierno, pero sí que es un jugador conociendo un par de cosas, y más las que se saben públicas, que bueno, sí que si se ve a final de esta temporada en el mismo punto, no va a estar en el mismo punto, evidentemente, ¿no? Pero si se ve en el mismo punto que el año pasado, o que en este inicio de temporada, es de los jugadores que ellos mismos saben, pues que puede ser que la paciencia se le acabe antes que a otros, lo cual no significa ni que tenga más derecho, entre comillas también, derecho tiene todo, ¿no? Pero ni que tenga más razón o menos, ni que tenga más derecho o menos, pero sí que saben que en ese sentido, bueno, es un perfil un poquito o bastante más contestatario que otros, y habrá que ver cómo lo manejan en ese sentido, pero bueno, que en invierno ni va a venir nadie, podemos decir a 7 o 8 de octubre, lo que sea hoy o 9, ni va a salir nadie, así que es un poco la situación. El que sí ha salido del Manchester City va a salir es Chique Wittgenstein, el jefe de fútbol, el director deportivo que lleva ahí más que el propio Guardiola, y Guardiola creo que llegó en el año 2016, si no me equivoco, o sea, 9 años va a hacer Guardiola, y este creo que lleva un par de años más, porque bueno, uno de los reclamos, tenía dos reclamos, ¿no? Copiar la estructura del Barcelona, es bastante evidente que en diferentes planos ha conseguido copiar algunas de las mejores artes del fútbol club Barcelona, y hasta ahí ya lo dejo, interpretad vosotros, aparte, ha hecho un gran trabajo de Wittgenstein, es evidente, y la segunda misión creo que era reclutar a Guardiola, con todo el dinero del mundo, lo consiguieron, han hecho una década muy buena en Manchester, y sale ya Chique Wittgenstein, es una cosa oficial, y bueno, esto evidentemente, pues bueno, es de esas cosas, lo hablábamos en un delantero a Rip, creo que de hace tres semanas, aprovechando un poco la coyuntura de la lesión de Rodri, que es muy jodida para el Manchester City, que todo huele a fin de ciclo, a fin de era, ¿no? En el City, la era más exitosa de su historia, que ha sido en torno a Guardiola, en torno a Chique Wittgenstein, etc., y lo siguiente, pues tiene toda la pinta que en algún punto de esta temporada, pues saldrá una noticia, Pep Guardiola se va del Manchester City, me imagino que es una cosa que saldrá en primavera, o sea, Guardiola no creo que lo haga tan pronto como lo hizo Klopp el año pasado, por ejemplo, y es la pinta, ¿no?, que van a tener que ir hacia otro plano, encontrar otro director de operaciones de fútbol, encontrar otro entrenador y, bueno, y sobornar o hacer el lobby que tengan que hacer para que, pues bueno, las múltiples centenares de infracciones que han cometido, pues se queden en una sanción compatible con que sigan siendo una referencia en el fútbol inglés y europeo, que ahora mismo lo son. Y por cerrarme, ya que lo he comentado el nombre, ha salido así sin querer, Klopp sale de su retiro a partir del 1 de enero, o sea, va a estar medio añito parado, para ser lo mismo que era Begidistain en el, más o menos, lo mismo que era Begidistain en el City, o más igual Ferran Soriano, y bueno, Ferran Soriano sería José Ángel, va a ser el director de fútbol de todo lo de Red Bull, del Red Bull United, o no sé cuál, el que tiene en Estados Unidos, ¿no?, New York Red Bull, y luego también, pues bueno, los que tienen aquí el Salzburgo, el Leipzig, ¿no?, pues va ahí un poco como una figura que va a estar encima de todo, director deportivo, el que va a diseñar metodología, a reclutar entrenadores, no sé qué, bueno, es casi, casi un puesto no simbólico, pero bueno, va a trincar ahí de lo lindo el bueno del Klopp, y yo creo que con esta decisión siempre se puede regresar, ¿no?, dicen que va a tener una cláusula que podría coger la selección alemana, pero hombre, la manera en la que salió del Liverpool, reventado de todo este mundillo, reventado de cansancio, y esta decisión de ahora yo creo que ha hecho, mira, yo no me meto en un club ni a tiros, así que, bueno, os voy a despejar un poco el futuro de algunos nombres que si va mal la temporada de ciertos equipos sonarían, me imagino que ahora sonará menos. Mil gracias por estar ahí, mañana pasa lista a las 12 del mediodía de Iñaki Angulo Soho, empezaremos con Sostres, tenemos luego a Bruno Alemán y David Zalvárez, y acabaremos con las infamias de Fugacci Rodríguez. Gracias por estar ahí, mañana ahí te estará todo, amén, y de forma, amigos, poca, súper jueves, y hasta el siguiente.